Recientemente el régimen ha puesto circular versiones sobre una supuesta oferta de Estados Unidos para lograr la salida del dictador Nicolás Maduro a fin de facilitar una transición a la democracia a cambio de una suma de dinero. La historia fue expresada nuevamente por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, añadiendo detalles de una reunión que tuvo lugar en México con negociadores enviados por Washington. A mí me lo dijeron en México, una reunión que los gringos pidieron y me fui a la reunión, Maduro me dijo ve a ver qué quieren esos gringos. ¿Y saben lo que nos dijeron? Que Maduro escoja el país del mundo donde se quiere ir, le damos los millones de dólares, le damos una casota a la primera combatiente de Silvia Flores, le tenemos una mansión en República Dominicana, no los vamos a tocar. Yo me le quedaba viendo a ese señor, decía, este señor sabrá quién es Simón Bolívar. Me maduro y dije, mire, esto es lo que están diciendo es esto. ¿Y tú qué hiciste? Lo que usted me dijo que hiciera. Lo que usted me dijo que hiciera, mandarlos para el carajo, eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hizo Maduro una y otra y otra vez, a esas tentaciones todo el tiempo, que ya daban risa, eran risibles, cada ladrón juzga por su condición. Como era de esperarse, la historia de Maduro y Jorge cuenta solo una parte de la verdadera historia. No se mencionan nombres claves como el famoso mercenario norteamericano Eric Prince, el empresario chavista Raúl Borrín, la mismísima Silvia Flores y desde luego su propia hermana Delcy Rodríguez, sin incluir tampoco el elenco militar con Suárez Chaurio y Vladimir Padrino en los roles principales. Y una cifra clave presentada por el propio chavismo a Estados Unidos, 500 millones de dólares. Hoy les quiero contar la compleja historia del intento documentado real para entregar a Maduro y su entorno y negociar una transición durante la administración Trump que se repitió varias veces. Conocí algunos de los detalles de esta increíble historia mientras ocurrían. Otras revelaciones me fueron suministradas por fuentes en Washington y Miami que estaban relacionadas a las negociaciones y que me confirmaron los detalles cruciales de esta historia. La historia comienza a fines de 2016, un año clave porque está terminando la administración de Barack Obama y tienen lugar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Comienza con uno de los operadores claves de Nicolás Maduro y Sila Flores en el imperio, en ese momento, el empresario chavista Raúl Gorín, que había hecho una extraordinaria fortuna a través de operaciones en el mercado de divisas, con dólares preferenciales y contratos con PDVSA. Para el momento en que se oficializa el triunfo de Donald Trump en los comicios del 8 de noviembre de 2016, Gorín ya había cultivado una estrecha relación con uno de los hombres que tenía un acceso privilegiado al presidente electo de Estados Unidos, el cabildero de la Florida, Brian Ballard. Brian Ballard tenía un largo historial de relaciones con Trump que se remontan a la década de los 80. Fue cabildero de Trump en la Florida, donde el expresidente tiene muchos negocios, incluyendo el club Trump de golf de Doral, del cual, por cierto, se haría más adelante socio el ambicioso testaferro de Tarek Alaizami y Dersi Rodríguez, el empresario Samar López. Ballard había manejado el importante proceso de levantamiento de fondos para la campaña presidencial de Trump en la Florida, donde residen varios de los donantes republicanos más ricos, algo que sorprendió al propio Trump. La habilidad de Ballard se debía a que había participado antes en otras campañas presidenciales republicanas, como por ejemplo la de los candidatos Mitt Romney y John McCain, y hasta el propio senador Marco Rubio. Su cercanía a Trump y su capacidad de conseguir millones de dólares de donantes para la campaña presidencial le valió a Ballard una posición envidiable en la naciente administración Trump y de hecho lo aprovechó para atraer clientes de toda clase que buscaban influir en las políticas internacionales de la nueva administración. Entre estos clientes se colaría un empresario que tenía ideas ambiciosas de cómo influir para cambiar el futuro de Venezuela, Raúl Gorrin. Gorrin tocó la puerta del cabildero Ballard y comenzó una serie de encuentros que no solo afianzaron sus vínculos con el lobista, sino más tarde con otros funcionarios de la administración Trump. Gorrin usó su mención de cocoplón en Miami y los juguetes de que se disponía, incluyendo un avión privado, para promover su relación personal con Ballard. La primera oportunidad de lograr algo concreto vino cuando Ballard, en premio a su eficacia en la recolección de fondos de campaña, fue nombrado vicepresidente de finanzas de la campaña para la proclamación presidencial de Trump, un evento que tiene lugar el 20 de enero después de una elección presidencial en Washington y que es financiado enteramente por donantes. Tras conversaciones entre Ballard y Gorrin, surgió la idea de que sería muy conveniente si se realizara un donativo a este comité. El donativo tenía que venir de una empresa privada establecida en Estados Unidos. Gorrin consultó con Delcy Rodríguez, que en ese momento era la canciller de Maduro y fue ella que dio la orden de enviar un cheque de 500 mil dólares de las cuentas de Citgo con sede en Houston, para ayudar a pagar los gastos de la fiesta de celebración del ascenso de Donald Trump al poder. Delcy quería tomar ventaja de este donativo y le pidió a Gorrin que consiguiera, como diera lugar, una invitación de ella a esa fiesta en Washington. Quería transmitir el mensaje de que Maduro iba a tener un acceso privilegiado al entrante gobierno de Trump. Pero el protocolo del Comité de Inauguración de Trump prohibía invitar a funcionarios de gobiernos extranjeros, por lo cual no era posible que Delcy atendiera la fiesta en la que tanto quería estar. No iba a ser la única petición de Delcy que le iba a dejar con los crespos hechos. Cuando comenzó oficialmente la presidencia de Trump y Ballard se convirtió en el cabildero más solicitado en Washington, Gorrin firmó un contrato a través de la empresa Globovisión Tele-CA Corp para usar los servicios del lobista de Trump, a razón de unos 150 mil dólares cada trimestre, de acuerdo a los registros de Farah. El objetivo del contrato era, en teoría, ayudar a Globovisión a establecerse como empresa de producción televisiva y explorar el bollante mercado norteamericano. Pero la intención de Gorrin como representante oficial del régimen de Nicolás Maduro iba mucho más allá de introducir a Globovisión al mercado estadounidense. Comprometerse es asumir una responsabilidad. Y la responsabilidad es parte esencial de la libertad. La libertad no puede por naturaleza y por esencia ser irresponsable. La responsabilidad es una cualidad de la libertad. La complementa, la profundiza, la hace creíble y sobre todo auténtica. De hecho, Delcy quería evitar que la nueva administración sancionara a su aliado Tarek El Aysami, que entonces era el vicepresidente de Venezuela, y a su testaferro, el empresario Samar López. Las sanciones del Departamento del Tesoro contra Tarek y Samar, basadas en una amplia investigación federal, estaban listas para anunciarse a mediados de 2016, pero habían sido frenadas luego que el Departamento de Estado las vetara gracias a la intervención del exdiplomático Thomas Shannon, entonces subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, pero en la práctica el número dos de ese departamento. Según me dijo una fuente en Washington muy familiarizada con este tema, Delcy estaba al tanto de la intención de Shannon de bloquear las sanciones por intermedio del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que tenía gran acceso a Shannon. Pero el objetivo de Delcy y en general del régimen de Maduro de evitar una sanción contra El Aysami y sus socios Samar terminaron en el fracaso. Menos de un mes después de la toma de posesión de Trump, el 13 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro anunció las temidas sanciones contra Tarek y Samar. Ese mismo día se decomisaron activos que estaban a nombre o bajo control de Samar López, valorados por unos 500 millones de dólares. Tras el fracaso de esta operación, Gorrín redobló esfuerzo, esta vez con otro objetivo ambicioso e inesperado, lograr una transición democrática en Venezuela y organizar la salida de Maduro del poder. La idea de negociar con el gobierno de Trump un plan de salida para Maduro y su entorno comenzó lentamente a tomar tracción. La nueva administración en Washington quería resolver de una vez por todo el conflicto en Venezuela y todas las vías estaban siendo exploradas, incluyendo la opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Y, por cierto, no voy a regalar una opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Este es nuestro vecindario. Este es, ¿sabes? Estamos en todo el mundo y tenemos truces en todo el mundo en lugares que están muy, muy lejos. Venezuela no está muy lejos. Y la gente está sufriendo. Y están muriendo. De hecho, Trump autorizó la creación de una fuerza de tarea, o Task Force, que reunió más de una decena de agencias federales, incluyendo el Comando Sur, centradas exclusivamente en Venezuela. Pero esa es otra historia que contaré en otro programa. Con este fin, Gorrín comenzó a sostener reuniones en todas las instancias posibles en Washington. Sostuvo reuniones en el Congreso, en el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, de Justicia, y hasta con el Departamento de Energía. Y una larga lista de asistentes o staffers, como se dice en inglés, de connotados congresistas en ambas cámaras del Congreso norteamericano. Toda esta actividad de la mano del cada vez más influyente cabildero Brian Ballard. Para demostrar que tenía acceso directo e ilimitado a Maduro y a su entorno, Gorrín realizaba llamadas telefónicas a Silas Flores y a otros contactos de alto nivel en Caracas, en presencia de las personas con quienes estaba reuniéndose en Washington. Gorrín también llamó a líderes de la oposición que estaban interesados en lograr una salida negociada de Maduro, entre ellos Julio Borges y Henry Ramos Alú. Básicamente, el empresario quería probar que el plan contaba con el respaldo tanto del gobierno de Maduro como del liderazgo opositor, lo cual era para Estados Unidos una situación ganar-ganar. Las personas a quienes Gorrín llamaba desde Washington sabían perfectamente de las operaciones y las intenciones que tenían esas llamadas. No había nadie de prevenido. La propuesta de Gorrín, que quería pasar a la historia como el salvador de Venezuela y al mismo tiempo quitarse de encima las acusaciones que varias agencias federales adelantaban en su contra, comenzó a generar resistencias dentro de la administración de Trump. Algunos de Washington veían con interés la propuesta de Gorrín bajo el argumento de que tenía acceso a las piezas claves para lograr una solución de la crisis en Venezuela. Una de las fuentes me dijo, por ejemplo, que no era que les gustara Maduro, sino que Trump estaba buscando una solución definitiva para Venezuela y Gorrín aparentaba tener la solución que había que tomar en serio. A lo largo de las conversaciones en la capital estadounidense comenzó a configurarse un plan para lograr la salida de Maduro. El plan que Gorrín y otros en Venezuela diseñaron y que pusieron sobre la mesa en conversaciones de alto nivel con funcionarios de la administración Trump fue este, lograr una amnistía general para Maduro, para Cilia Flores y un grupo de sus aliados en el régimen que incluyera protección total contra acusaciones, inmunidad para futuros juicios para evitarlos y garantías para salir del país sin ser perseguidos y una cantidad de dinero de 500 millones de dólares, como dice la fuente, libres de polvo y paja. En otras palabras, el plan consistía en que Maduro renunciara para abrir un período de transición democrática a cambio de que él y un grupo de sus más cercanos colaboradores recibieran inmunidad total y se les garantizara la cifra de 500 millones de dólares para los gastos de manutención y seguridad de dicho grupo una vez fuera del poder. La propuesta comenzó a descarrilarse por dos razones. Por un lado, el número de personas que iban a ser incluidas en esta amnistía era considerada como exagerada por algunos funcionarios de la administración Trump que estaban al tanto del plan. Se llegó a hablar de 45 personas a quienes Maduro y Cilia querían proteger con el acuerdo de inmunidad, pero la cifra definitiva no pude confirmarla. Por otro lado, el mediador del plan, Raúl Gorín, estaba generando cada vez más resistencia de altos oficiales como por ejemplo el director del Consejo Nacional de Seguridad para América Latina, Juan Cruz, por las investigaciones federales que ya se hacían en su contra. Juan Cruz, un funcionario activo de la CIA que estaba en comisión de servicio en la Casa Blanca, fue de hecho la persona que bloqueó la participación de Gorín en una reunión personal con el presidente Donald Trump en el Hotel Trump de Washington D.C. en un evento con donantes especiales. Según la versión de estos hechos que conocí, Gorín estaba en la zona VIP del Hotel Trump con la expectativa de tomarse una foto individual con el presidente Trump en un evento típico de recaudación de fondos. Cuando le enviaron la lista de las personas que iban a saludar a Trump y tomarse una fotografía en el área VIP del hotel ese día, Juan Cruz informó al Servicio Secreto que la foto de Trump y Gorín nunca debería ocurrir. Fue cuando agentes del Servicio Secreto sacaron prácticamente cargado a Gorín de la zona VIP evitando a último minuto la foto que anhelaba con el presidente de los Estados Unidos. Gorín lograría tomarse una fotografía con el vicepresidente Mike Pence durante un evento en la Universidad de Miami en diciembre de 2017 como parte de los esfuerzos para promover el plan de salida de Maduro. Pero sin saberlo, Gorín había sido ya acusado secretamente por un gran jurado en Miami meses antes, en agosto de 2017, por el pago de sobornos a funcionarios venezolanos usando el sistema financiero norteamericano para tener acceso a dólares preferenciales, con lo cual hizo una gran fortuna. El plan de entregar a Maduro, que contaba con el respaldo de su propio entorno, terminó en el fracaso no solo por la investigación federal contra Gorín, sino por el escepticismo que generaba Maduro y el avance de otros planes que la administración tenía para acabar con la dictadura. Gorín tuvo que huir luego de los Estados Unidos para evitar ser capturado debido a el juicio que tenía en su contra. Pero el propietario de la Eurovisión no estaba dispuesto a rendirse. Ante el descalabro del plan para la transición sin Maduro, armó otra negociación junto a otros altos chavistas para traicionar a Maduro en una rara componenda, junto con factores claves de la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia y el sector militar entre febrero y abril de 2019. Gorín volvió a entrar en contacto directo con la administración Trump de la mano de su mejor contacto con la oposición, ya cuando Juan Guaidó era el presidente reconocido por Estados Unidos, de hecho, como una muestra de que Estados Unidos aprobaba extraoficialmente el nuevo plan para salir de Maduro, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, mejor conocida como la OFAC, levantó las sanciones que afectaban no solo a la esposa de Gorín, María Alexandra Perdomo Rosales, sino a Mayela Antonina Taracio Pérez, esposa de su socio, Gustavo Perdomo. Las sanciones contra la esposa de Gorín y la de su socio Perdomo se produjo el 19 de marzo, exactamente un mes y diez días antes de la famosa conspiración del 30 de abril de 2019, en la que participaron un grupo importante de altos funcionarios y oficiales militares de la dictadura. En el plan participaron también, como se sabe, el magistrado Michael Moreno, presidente del TCJ, y un grupo de militares encabezados por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, y dos generales claves, Iván Hernández Dala, director entonces de Contrainteligencia Militar, y Jesús Sánchez Sourio, comandante general de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. ¿Hasta dónde estaban comprometidos realmente Padrino, Hernández Dala y Chourio? No se sabe, pero hubo numerosas conversaciones de estos oficiales y los civiles implicados con funcionarios norteamericanos para comprobar que los gringos estaban al tanto de lo que supuestamente iba a ocurrir. Como es de esperarse, Washington ordenó que todas estas conversaciones con los implicados, incluyendo Vladimir Padrino, fueran grabadas para la posteridad. El nuevo plan fracasó, como se conoce, entre otros factores porque Michael Moreno exigió como condición sine qua non que él debía ser el presidente de Venezuela durante la transición, una petición que no fue aceptada por la mayoría. Esa es la razón por la cual Moreno no emitió la sentencia del TCJ para ilegalizar a Maduro, que era la señal que todos esperaban para actuar contra el régimen. Como se sabe ahora, en esas negociaciones también participaron activamente Tarek El Aysami a través de su testaferro Samar López y otros factores incluyendo el capitán retirado Carlos Aguilera, que representaba los intereses de altos chavistas como Néstor Reveror y el propio grupo de Diosdado Cabello, de acuerdo a las grabaciones destapadas cinco años después por la Fiscalía en Venezuela. En septiembre de 2020 se produjo otra reunión con el objetivo de intentar una vez más una negociación para buscar una salida pacífica de Maduro y abrir el compás de una transición en Venezuela. Este fue el objetivo de la reunión secreta que Jorge Rodríguez, entonces ministro de Información de Maduro, solicitó al gobierno de Estados Unidos. El lugar de encuentro propuesto por el psiquiatra fue Ciudad de México, un lugar donde se sentía cómodo y donde viven sus familiares más cercanos. Washington accedió a la petición de Rodríguez y envió a dos personas que tenía toda la confianza del presidente Trump. El embajador Richard Grenell, entonces director encargado de Inteligencia Nacional en la Casa Blanca, y el operador y mercenario Eric Prince, cuya hermana, por cierto, Betsy Devos, era la secretaria de Educación del gobierno de Trump. Por cierto, Prince, un paréntesis, era un personaje muy conocido por Delcy Rodríguez. En noviembre de 2019, Delcy sorpresivamente invitó a Prince a cenar en su apartamento en Caracas. El tema, según fuentes familiarizadas con ese encuentro, no tenía nada que ver con la crisis venezolana, sino con algo de más interés personal para Delcy, la búsqueda de operadores internacionales para explotar las concesiones mineras bajo control de los hermanos Rodríguez en el sur de Venezuela. Hay diferentes versiones sobre esta reunión en México en septiembre de 2020. Según Jorge Rodríguez, que no tiene fama de ser precisamente una persona que dice la verdad, fue llamado él a ese encuentro por enviados de Estados Unidos para ofrecerle a Maduro dinero para que dejara el poder y saliera del país. Dijo además que le ofrecieron a Maduro que escogiera el país a donde quería ir y además le garantizaban a Cilia Flores una mansión en República Dominicana, con la promesa de que no la iban a tocar. Maduro me dijo, ve a ver qué quieren esos gringos. ¿Y saben lo que nos dijeron? Que Maduro escoja el país del mundo donde se quiere ir, le damos los millones de dólares, le damos una cazota. A la primera combatiente, Cilia Flores, le tenemos una mansión en República Dominicana. No nos vamos a tocar. Pero la verdad es que fue una treta usada por Jorge Rodríguez para atraer a los gringos y presentarles la propuesta que en realidad quería el régimen. Un canje de todos los estadounidenses detenidos en Venezuela en ese momento, incluyendo los seis venezolanos americanos de cinco y los dojes militares convertidos en mecenarios que participaron en la supuesta invasión de la llamada Operación Gedeong. La dictadura estaba dispuesta a entregar todos esos prisioneros a cambio de uno solo, Alex Saab. Según mi fuente, ni siquiera hubo mención de nuestros sobrinos, que para ese momento purgaban una condena de 18 años y fueron liberados posteriormente. Fue en ese momento en que los gringos entendieron la importancia que tenía Alex Saab para el régimen. Originalmente a la reunión estaba invitado también el excongresista cubanoamericano David Rivera, que iba a actuar como intérprete y que había sido contratado por Raúl Gorín para cabildear nuevamente a fin de lograr la salida de Maduro. El propio Raúl Gorín, que también iba a asistir al encuentro de Jorge Rodríguez con Grenell y Prince, decidió a última hora no viajar a Ciudad de México por temor a que las autoridades mexicanas lo capturaran y entregaran a los gringos. El propio congresista Rivera contó que no pudo llegar a la reunión en la capital mexicana porque tuvo un retraso en su vuelo desde Houston a Ciudad de México. Dijo que cuando finalmente llegó, la reunión ya había concluido. Jorge, que había llegado acompañado de su confidente, el ministro de Turismo Félix Plasencia, el mismo por cierto que estaba con Delcy Rodríguez en el avión durante el famoso episodio del aeropuerto de Barajas en España en enero de 2020, decidió usar a Plasencia como intérprete. En realidad, Jorge no había sido llamado por los gringos, como dijo, sino que sabía exactamente a lo que iba. El embajador Grenell exhibió su molestia al entender que la reunión había sido un engaño urdido por Jorge Rodríguez y desechó cualquier tipo de acuerdo que no fuera la entrega de Maduro. Fueron necesarios tres años más para que el régimen cayera en cuenta que la conspiración para sacar a Maduro no solo era una realidad, sino que estaban participando más altos chavistas y militares de lo que ellos pensaban. Tras la detención de Tareka Laisami y la encantación de las computadoras de su sextaferro, Samar López, el panorama de la conspiración quedó claro. Las grabaciones de las conversaciones con líderes de la oposición, encabezadas por Leopoldo López, que Samar López guardaba celosamente en sus archivos, mostraron la verdadera película de los esfuerzos de altos chavistas para salir de Maduro de una vez por todas, una conspiración que todavía puede estar en marcha. Les habló Castro Ocanto.